Estoy tratando de seguir la voz que me dicta mi interior Estoy tratando de seguir la voz que le dicta su interior Es el símbolo de mi alma ¿Qué pasa? Ya se puso el sol, el futuro llegó antes que nació Te encontró dormido hoy, podría haber sido tu esplendor Es el éxito de mi alma La pereza es su historia para mí No traiciones a tu alma Tanto no podrás sufrir Tanto no podrás sufrir Llegó el momento del furor, calienta mi pollera la canción Te buscaré hasta encontrar, si estás en el letargo te quiero salvar Es de noche y todo cambia Las piscuras de mi vida yo escondí Es el símbolo de mi alma Eh, no nací para sufrir No, no, no nací para sufrir No, 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 no nací para Es el éxito de mi alma Es el éxito de mi alma La pereza es su historia para mí No traiciones a tu alma Tanto no podrás sufrir Tanto no podrás sufrir No, 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 no Tanto no podrás sufrir